Vamos a hacer un poema en este momento que es un poema fuerte, pero recoge lo que es la historia de esa gente que forjó las huellas profundas en Puerto Rico, las tres razas. Es del poeta de Ciales, don Juan Antonio Correjer, Ubao Moín, Ubao Moín significa isla de sangre, así le decían los caribes a esta tierra y cuando venían a la guerra se ensangrentaban estas costas, así que ellos le decían Ubao Moín. Ciales 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 La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. Río Manatuamón, viene la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. Río Sibujo, escribe su nombre con letra dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. Allí se inventó un criadero, allí el tinto se pagaba, la corriente era de oro, la corriente está ensangrentada. Donde hundió el árbol era su raíz en tierra dorada, allí las ramas chorrean sangre, el árbol está ensangrentada. Donde hundió la frente india, allí sea tierra, allí sea agua, bajo el peso de las cadenas, entre los cielos se larga su lado. Donde hundió la tierra, allí sea sangre, corre el agua ensangrentada. Donde el negro tierno sus hombros vencia tierra, vencia agua, y su cuerpo marcó el carimbo que abre el ántimo su espalda. Donde hundió el árbol, novia la tierra, donde hundió la corriente está ensangrentada. Donde hundió la tierra, que de asalte corre el agua ensangrentada. Donde el campo pobre sufrió los horrores en la peorada El manchete del madral, la libreta de colar Y la tierra, esta maldita Por el agua, el vendedor Gloria a las manos aborígenes Porque trabajaban, gloria a las manos blancas Porque trabajaban, gloria a las manos negras Porque trabajaban, de entre esas manos Nos salió la patria Gloria a las manos que las ruedas giraran Gloria a las manos que los bosques tararan Gloria a las manos que las ruedas giraran